Música Que tremendo vacilón, el que ahora tengo en la vida He enamorado de ella y no le he dicho todavía Cuando me voy acercando, y que voy con decisión Pero siempre me delata mi asustado corazón Y yo que me sobrepongo, y el corazón no me deja Se quiere salir del pecho y suena como planta vieja El corazón trubudú, suena como planta vieja El corazón trubudú, suena como planta vieja ¡Ahí estamos! Música La otra noche la invité, me aceptó la invitación La llevé a la discoteca y miren lo que sucedió Cuando se acercó el mesero, dije señor por favor Y me trae una margarita y una botella de ron Y trajo la margarita, y me trajo la botella Y del temblor en las manos leche roja Mi pareja, el corazón trubudú, suena como planta vieja El corazón trubudú, suena como planta vieja Y de las manos trubudú, suena como planta vieja Hey, y esto es una cumbia rullera ensamblada en marinilla ¡Eh, ave, mate, mijo! El corazón truquudú Suena como canta viejo El corazón truquudú Suena como canta viejo